Sí, lo aclaré en su momento, me llamó la atención también a mí el enojo de tratarme de mentiroso cuando yo notaba que desconocían totalmente la cuestión administrativa. Quizás ellos están acostumbrados a gritar y que las cosas se hagan y no funcionen así. Se había firmado un acuerdo el día 13 de marzo, porque tanto las dos partes, el SOM, ATE y nosotros nos habíamos olvidado de incluir en el acta del mes de enero a los docentes. En el mes de marzo se firmó una adenda a ese convenio, se envió al Consejo Deliberante y el Consejo Deliberante al día de la liquidación no había aprobado esa adenda y es por eso que no la habíamos pagado. Pero no es que nosotros firmamos algo y no lo queremos pagar, lo aclaré. Si hubiera consultado por qué motivo no se había pagado, lo hubiéramos contestado. Pero no es que uno firma, se comprometa un pago y después no lo hace. Y por eso me tratan de mentiroso. Me llamó mucho la atención los términos también. Hay que tener educación a la hora de hablar. Llamar a una conferencia de prensa para estar a los gritos no es la manera. Siempre hubo diálogo, siempre hubo voluntad de solucionar los problemas. Hoy se juntaron con la Secretaría de Economía para continuar con la negociación salarial. Históricamente la negociación salarial la hacen con el secretario del área o secretaria y después se llega al intendente para la firma del acuerdo. Quizás ellos están acostumbrados a tratar conmigo porque yo era secretario de Hacienda. Pero bueno, estamos en el mes de abril, a inicios del mes de abril. Todavía no tenemos el guarismo inflacionario del mes de marzo. Los acuerdos salariales en otros municipios son en torno del 8 al 10% y están pidiendo el 100%. Entonces, me llama la atención que esto mismo que piden acá, no lo piden en Treveri, no lo piden en Cholila, no lo piden en Maitén, en Lago Puelo. Parece que es que él tiene que pagar lo que los demás no pagan y no es así. ¿100% piden? 100%, sí. No sé si ustedes tuvieron un aumento de 100% en el último mes. Pero bueno, hay que ser austeros a la hora del manejo de los fondos municipales. Lo mismo nos dijo el gobernador el día miércoles cuando fuimos a Puerto Madryn. Y nosotros nos manejamos así. Tan a la vista los números, tan a la vista los números que finalizaron el año pasado. El municipio quedó con un déficit de 600 millones. Y se trabaja para dejar contento a toda la sociedad. No solamente al sector de los empleados municipales. Nosotros tenemos que brindar un servicio. Tenemos que acompañar a los que más necesitan. Acompañar al deporte, acompañar a la cultura. Tenemos un montón de programas en cada una de las secretarías. Y eso es el municipio y esa es la ciudad. No es el 100% de los ingresos pagándole los sueldos a los municipales.